La regidora del Partido Revolucionario Institucional del Ayuntamiento de Mérida, Alejandrina León Torres, lamentó que el alcalde Renan Barrera Concha ignora el cabildo y no le informe del viaje que realizará a la ciudad de Atenas para según hablar de la innovación social que realiza en el municipio. La meridana aseguró que los regidores de las fracciones contrarias al partido del alcalde fueron sorprendidos al enterarse por algunos medios de comunicación que Renan Barrera estará el 18 y 19 de marzo en Atenas, Grecia, para participar en la cuarta reunión de alcaldes para el crecimiento inclusivo, a invitación, según dijo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y Alcaldía de Atenas. Alejandrina León consideró como una falta de respeto por parte del alcalde Renan Barrera Concha, que primero informa a los medios de su estancia en Europa antes que los regidores, pues son estos los que tienen que conocer y analizar si su salida al extranjero es productivo y de beneficio para el municipio.